El ocañero César Sánchez, quien se ha caracterizado en la comunidad por su alegría y pujanza, requiere nuevamente de la ayuda de los corazones ocañeros para poder tener una mejor calidad de vida. La actividad que se debe dar a cabo es con el fin de recoger fondos para ir a la ciudad de Cali a un tratamiento, a una mejor calidad de vida. ¿Cuál es la mejor calidad de vida que yo estoy pidiendo? A la que quiero llegar a avanzar más es trasladarme de mi silla a la cama, de la cama a la silla y de la silla a un vehículo, porque eso no lo puedo hacer yo. Eso para mí es una mejor calidad de vida y eso se lleva a cabo en la ciudad de Cali con el doctor Carlos Canencio. Es por eso que hace el llamado a los corazones solidarios para que a través de una Teletón se logre la recolección del dinero necesario para un nuevo tratamiento. Esta actividad se lleva ahorita el 28 de marzo, día sábado, en el Parque San Agustín, contando con el apoyo de la alcaldía que nos colaboró con el permiso y muchas personas que se han vinculado con ayudas con conjunto vallenato, rancheras, va a haber otra clase de eventos. Por eso César Sánchez, conocido cariñosamente como el Loco César, espera la ayuda de los corazones solidarios. Nosotros los cañeros somos personas muy colaboradoras, somos de buen corazón y yo soy muy conocido aquí en Ocaña como el Loco César. Le hago un llamado a todos los cañeros, a todos los que me escuchan, los que me van a ver por este medio, que ese día me respalden, me colaboren, estando conmigo y llevando su aporte, obvio, para que mis sueños se conviertan en una realidad. Durante todo el día, sábado 28 de marzo, el Loco César esperará la ayuda de los benefactores ocañeros para contribuir a hacer del sueño de este ocañero una realidad.